Hola a todos, yo soy Sebastián y estamos con Eric, que es experto en motocicletas Bayash. Nos encontramos hoy en un megacentro de servicio Zuma para contarles del funcionamiento del embrague antirebote de la Dominar 250 y Dominar 400. Claro que sí, Sebas. El día de hoy vamos a conocer cómo funciona y también cuáles son los componentes de este sistema antirebote. Acompáñame, Sebas, a conocer la moto. Vamos. Lo primero es entender cómo funciona el sistema de embrague antirebote. Lo que nos vamos a encontrar en el sistema de embrague antirebote es que cuando nosotros presionamos el embrague y pones la marcha y empiezas a acelerar la motocicleta, lo que va a pasar es que cuando necesites acelerarla al máximo para poder aprovechar la potencia del motor, el sistema de embrague se va a cerrar y cuando se cierra presiona con mucha más fuerza los discos, evitando que hayan pérdidas de potencia. Y lo segundo es que cuando nosotros tenemos que bajar marchas porque sabemos que tenemos que hacer una frenada rápida y conocemos por la experiencia que tenemos que los frenos no nos van a alcanzar para detener la motocicleta, es que empiezas a bajar marchas de una manera muy rápida. Y lo que hace el sistema antirebote básicamente es ejercer este movimiento para liberar presión en los discos y de esa manera igualar la velocidad de la rueda con la velocidad del motor. ¿Qué pasa cuando la motocicleta no tiene ese sistema? Lo que va a pasar es que la rueda trasera se va a bloquear y eso hace que empiece a rebotar la rueda, haciéndonos perder la estabilidad. Pero el sistema antirebote lo que hace es que simplemente empieza a dejar que se deslicen un poco los discos para igualar la velocidad de la rueda con la velocidad del motor y así aprovechar la frenada del motor y de esa manera tenemos una frenada mucho más segura. Todo esto se da gracias a la geometría que tienen estos elementos tipo rampa, lo cual nos va a permitir que la prensa se libere o se ajuste de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias Eric por darnos todo este conocimiento, es muy útil para conocer todas las características de nuestras motos y definitivamente saber que la Dominar es una moto ideal para touring porque nos brinda más seguridad. Así es Ebas, de hecho no hay duda alguna sobre eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos en otros videos conociendo más de nuestras motos, recuerden visitar nuestros centros y megacentros de servicio Humava Jazz donde vas a recibir un servicio de batalla mundial.